El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM abrió sus puertas para celebrar el Día Nacional de los Jardines Botánicos, que en su novena edición destacó la relevancia de las colecciones resguardadas en estos espacios como un bien compartido con la sociedad. La celebración representa una oportunidad espléndida para difundir las actividades de investigación y difusión que realiza este espacio universitario y para concientizar a niños y jóvenes acerca de la importancia de conservar la biodiversidad. Con un programa integrado por más de 50 actividades para todo público, entre talleres, charlas, demostraciones educativas, exposiciones, visitas guiadas y una muestra gastronómica, se destacó la importancia de los jardines botánicos considerados como modernas arcas de noé de la diversidad vegetal en riesgo, al tener un papel crucial en la conservación de las especies cada vez más amenazadas.